Hola amigos de la calle, la mandamadas, ¿cómo están? Yo soy Tani Galvis, bienvenidos a una edición más de Truco o Cuento. Hoy, como pueden ver, estoy rodeada de naturaleza y es que me vine para donde los expertos. Estoy en Vivero, el portal del Edén, y es que justamente, sobre todo después de ese tema de pandemia, cada vez tenemos más plantas en casa. Pero ¿cómo cuidarlas? ¿Qué truquitos nos pueden funcionar para que sean hermosas y mantengan vivas? Aquí les vamos a contar, así que bienvenidos a Truco o Cuento. Y ya nos encontramos con el experto, el que de verdad sabe, Josue, que nos va a contar algunos truquitos para que nuestras plantas siempre estén hermosas. Josue, bienvenido a la calle y cuéntanos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar plantas? Bueno Dani, primero que todo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las plantas se clasifican por interior y exterior, y conforme a eso, también va su riego. Y pues lógicamente la iluminación en las que se tiene que requerir. Muy bien, vamos a ver cuál es su riego. Bueno, Josue, hablemos entonces de las plantas de exterior. ¿Qué cuidados deben tener estas? La mayoría de las plantas de exterior requieren agua más buena entre tres a cuatro veces por semana, teniendo en cuenta que tienen que tener sol directo de lo contrario. Se marchitan o no florecen, o en este caso su fotosíntesis no se completa correctamente. Bueno, Josue, ahora estamos con las plantas de interior que son divinas. ¿Puedo percibir que tienen flores? ¿Cuál es la característica de estas y cómo debe ser el cuidado? Bueno, las plantas de interior, la mayoría, bueno, hay un gran porcentaje de flores y collage, pero lo que les caracteriza es que no requieren iluminación directa. En este caso es el sol, pues ya que como son de interior, su cuidado es mucho más fácil. Agua entre una a dos veces por semana, lógicamente dependiendo de la clase de planta. Bueno, Josue, ahora hablemos de los insecticidas. A veces nos pasa que tenemos las plantas divinas en casa, estamos enamorados, pero de repente se empiezan a llenar de plaguitas o lo que llamamos piojitos. Aquí tenemos uno muy chévere que ustedes tienen a base de ajo. ¿Cómo podemos hacer uno en casa práctico para que podamos eliminar esas plagas? Bueno, normalmente cuando estamos en casa y no tenemos algún producto agrícola, lo recomendable es usar, machacar un ajito, puede ser zumo de naranja o zumo de limón, limón preferiblemente, y adicionalmente a eso si tienen algunas hojitas de tabaco. Si no, simplemente con el ajito y limón estaría bien. ¿En agua? En agua, correcto. Esos tres ingredientes, tabaco, ajito macerado y goticas de limón en agua, y ya pasamos a rocear, entonces debemos hacerlo de qué manera. De arriba hacia abajo, uniformemente por toda la planta. Ok, y de esta manera vamos eliminando las plaguitas para que estén divinas nuestras plantas. Hay otro truquito que yo me enteré hace un tiempo que funciona y le va bien a las plantas y es oxigenarles la tierra, y es tan sencillo como coger un chusito, un palito, una palita y hacer el proceso. Cuéntanos por qué funciona, por qué les va bien y cómo se hace. Bueno, normalmente cuando oxigenamos la tierra en las plantas, lo que permitimos es que los nutrientes se dreneen un poco mejor. Vamos a hacer la mostracina así súper fácil. Y digamos en este caso un bonsai, es importante ya que la tierra está muy compacta. Con una palita, un palito, lo que tengan a la mano. Un palito de chus o cualquier cosa. Sí, correcto. Y lo único que vamos a hacer es como remover la tierra alrededor para que cuando apliquen el agua y los nutrientes, los fertilizantes, pues se absorba de manera correcta. Eso es todo. Ahí está. Trujitos sencillos para que nuestras plantas estén hermosas. Y eso fue Truco o Cuento hoy, desde El Vivero, el portal del Edén, con truquitos sencillos y caseros para que nuestras plantas estén hermosas. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales para que conozcan más trucos. ¿Cómo ves? Yo soy Yanny Galvis y esto es Truco o Cuento. ¡Gracias!